... Buenos días, pues sí, estamos hoy... ...en la que se conoce por la Casa Grande... ...de las Rosas, como ven pues estamos en plena... ...rehabilitación o reconstrucción incluso diríamos... ...de lo que es esta casa que tiene un carácter... ...de Casa Doméstica Canaria del siglo XVIII... ...conocida por muchos como la Casa Grande de las Rosas... ...incluso también la Casa Amarilla... ...en distintos lugares... ...lo más importante de esta obra... ...que se va a incorporar al patrimonio municipal en breve... ...si todo va bien concluirá en el mes de agosto... ...pues de estar prácticamente en ruinas... ...como ven ahora pues al trabajo... ...el magnífico trabajo que están haciendo... ...pues va a quedar una casona... ...que le daremos distintos usos... ...que ya cuando llegue agosto... ...la iremos hablando y viendo de ella... ...pero sobre todo voy adelantando pues... ...usos que se le darán para aspectos... ...vecinales, de formación... ...y sobre todo también ligado mucho por el entorno... ...que luego verán al mundo de la agricultura... ...esta casa está... ...se consigue gracias a la realización del aporte... ...que hace el patrimonio... ...el área patrimonial del Cabildo Insular de Tenerife... ...con 715.000 euros... ...más la aportación municipal... ...que son unos 80.000 euros... ...pues gracias a esos aportes de... ...sobre todo del Cabildo Insular de Tenerife... ...pues hace ya realidad... ...una casa que prácticamente estaba en ruinas... ...y pronto será un nuevo elemento patrimonial... ...para, digo, repito, para el uso... ...el disfrute de todos los vecinos... ...no sólo del Barrio de las Rosas... ...sino todos los vecinos de San Juan de la Rambla... ...y cuando empieza a funcionar la actividad... ...dentro de esta casa... ...pues para muchos vecinos y vecinas de la comarca... ...eh... ...al día de hoy en el que estamos... ...pues nos quedan unos 5 o 6 meses... ...y vamos bien de ritmo... ...según hemos hablado ahora mismo... ...también incluso con la parajadora... ...responsable de obra... ...y prácticamente pues vamos a cumplir... ...con los plazos marcados... ...la obra esta tenía que haber comenzado... ...en teoría, en principio... ...a mediados del año 2020... ...pero debido a la pandemia, al COVID... ...en ese momento pues se retrasó su comienzo... ...hasta septiembre, septiembre, octubre... ...que fue cuando comenzó la rehabilitación... ...la reconstrucción de la Casa Grande de las Rosas... ...eh... ...si no hubiese sido eso... ...pues evidentemente estaríamos hablando... ...de que ya tendríamos la Casa... ...pues prácticamente finalizada... ...eh... ...eso es lo que se refiere... ...y a lo que me has preguntado... ...sobre financiación y uso... ...y lo más que quiero destacar... ...es que cuando acabe o finalice esta obra... ...se va a respetar... ...eh... ...tal cual era la Casa... ...en el siglo XVIII... ...y no sólo eso como era... ...sino además con la incorporación de elementos... ...acordes al nuevo tiempo... ...como elementos de comunicación... ...elementos incluso de... ...de accesibilidad para que la Casa... ...pues no sea un impedimento... ...el acceso de la Casa a nadie... ...y el propio entorno que también irá... ...eh... ...rehabilitado... ...y acorde a la finalización de la Casa... ...que aún no está pero será... ...trabajado de aquí al mes de agosto... ...en líneas generales... ...y como ven pues este es el momento... ...en que nos encontramos... ...un entorno de vistas magnífico... ...yo creo que muy pocos lugares... ...tienen estas vistas ¿no?... ...no sólo desde... ...San Juan que las vemos desde aquí... ...sino toda la Isla Baja... ...en esta zona alta del municipio... ...San Juan de la Rambla... ...que digo que es el barrio conocido... ...como el Barrio de las Rosas... ...la Casa sí... ...la Casa está en un entorno que va... ...conjunto ¿no?... ...como es la Granja... ...la Granja Escuela... ...que está aquí al lado... ...y a su vez también una parcela... ...una finca... ...que está en torno a los 10.000 metros cuadrados... ...que todo este complejo... ...todo digamos... ...finca, granja y casa grande... ...pues será toda una dinámica... ...de actuaciones y de usos... ...que irán en conjunto... ...a este entorno... ...en el cual estamos hablando... ...es importante eso... ...de lo que hablo de la finca también... ...y de la Granja... ...porque muchas de las acciones... ...o de las cuestiones que desarrollemos... ...luego en la Casa Grande... ...irán parejas a estos entornos... ...que estamos hablando... ...que están aquí al lado... ...bueno está dentro de los propios entornos... ...de los que estamos hablando... ... 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